Y que? Lo hemos mantenido, lo hemos mantenido para este final, para llegar a este momento de los dos enfrentamientos finales Primero contra Aul, luego contra Batari Estaría muy bien, a ver, el escondiente de recompensa, trae para acá Trae para acá y dame madera dura que tiene que haber por aquí, si Vale, 196 de madera dura, trae Trae toda la madera dura que vamos a ir cargados, vale Tengo, para mejorar puntos de habilidad, tengo 5 puntos de habilidad Vale, tenemos lo de las flechas, voy a ponerlo Y nos sobra un punto Nos sobra un punto que vamos a usarlo para esto, venga, vamos a quitar daño con caída Por gastarlo en algo, vale, antes de llegar a este enfrentamiento Y ahora con la madera dura, vamos a crear todas las flechas posibles Vamos a crear las lanzas Los garrotes Bueno, tenemos el garrote de estas dos manos Voy a hacer más garrotes a estos Bueno, tampoco he podido hacer muchos más Garrotes, bueno, con 6 realmente vamos de sobra Importante hacer, vale, esto sí Esto sí, las bombas de fuego vamos a hacerlas todas Vamos a hacer las bombas enloquecedoras No, pues no tengo para hacer más Pues nada más Bomba y holos tenemos entero Voy a hacer todo a tope, vale Los fragmentos de piedra yo no los he estado usando, vale Esta parte de aquí, fragmentos de piedra, fragmentos capala Yo no los he estado usando, pero Cuando hago eliminaciones en cadena Automáticamente se usan, vale Así que voy a llevarlo todo cargado Y diría que estamos a tope Diría que en este momento estamos a tope Está el tigre curado, está el tigre curado Pues nos vamos a ir directos Vamos a ir directos a por este señor ¿Dónde he aparecido? Vale, he aparecido aquí Este es el El fuerte de agua grande Aquí es donde estuvimos Y donde reclutamos, digamos, a Da Y hay que ir para allá Sí, hay que ir para allá Habrá que bajar por aquí Bien, pues Pues vamos a por eso Vamos a por el enfrentamiento final Contra Ul Vale, no he mirado Vale, tendría que haber mirado Que necesitamos para crear Para ponernos el El antídoto Necesitamos hojas amarillas del norte Raras Tenemos 16 Así que, vale, bien Vamos Vamos realmente bien, vale No hay No hay mucho problema en principio Esto no es por aquí No, pues igual no Pues igual no es por aquí Igual es por arriba, eh Pero pensaba yo que iba a ser por aquí abajo Voy a subir Y vamos a subir Pero por arriba no me ha parecido ver Ningún Camino Se puede seguir subiendo Con el gancho al menos No Ah, mira, es por allí Vale Hay que entrar en el En el fuerte Vale, ya es por aquí atrás Es por aquí, vale, vale, vale Por aquí Vale, pues Sin problema, eh Sin problema Voy a hacer una cosa Voy a ponerme el arco largo Vale, no me voy a poner el doble Y Supongo que es por aquí Vale, debes crear el antídoto Vale, vamos a crear el antídoto Vamos a tomarlo No sé si me pone una duración Vale, sí Tengo la duración ahí Tierra natal Vale Vamos a Por los Udán Cruzo por los cañones Udán Vale, muy bien Deberíamos ir echando un ojo, ¿no? Yo voy a ir Voy a ir con la visión de cazador activa Por si encontrase por aquí Udán Que tiene toda la pinta Ahí tenemos uno, por ejemplo Voy a ir con calma, eh No tengo ninguna prisa Y parece que solo está este Así que es verdad que Si voy más rápido, pues Más voy a aprovechar el antídoto Pero Pero prefiero ir seguro Tenemos para hacer antídotos de sobra Acabo de hacer uno Y tengo para hacer 15 más Así que en principio No va a haber problema En ese sentido Y por aquí Veis que puedo volver a ir rápido Ahí tenemos uno Vale, también te digo Si solo es uno Los puedo ir matando ya A flechazos Y pierdo menos tiempo ¿Quién me ve? ¿Quién me acaba de ver? Pero Pero ahí había alguien No lo he visto No lo he visto Como tampoco había visto este de aquí Hola, ¿qué tal? Adiós Bueno, de todas formas El antídoto Veis que tampoco es tan necesario Que es necesario En las zonas que Que están completamente contaminadas Pero aquí, por ejemplo No necesito el antídoto Vamos a seguir Vamos a seguir Me da la posibilidad De ir por arriba No sé si hay mucha diferencia Por abajo parece que también Se puede seguir Pero Voy a ir por arriba Uy, uy, uy Ahí hay varios ¿Puedo usar al búa? Sí, puedo usar al búa A ver, vamos a mandar al tigre A atacar a uno Y yo a atacar a otro Bueno, el tigre se ha ido solo por uno Así que Bien Hay uno más Estoy viéndolo Parece que está por aquí arriba ¿Qué me está viendo? ¿Qué me está viendo? Me está viendo alguien Pero no veo a nadie Vale Está ese ahí Y yo en principio no veo Mira, hay otro ahí Vale Bien, 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 bien De momento Con calma Con tranquilidad Voy a intentar recuperar Las flechas que pueda Y yo que voy a seguir tirando Tendría que haber cogido Más madera Tendría que haber cogido La madera que tenía Para Tendría que haber quedado Todas las flechas Con esa madera Y después haber vuelto A llenarme de madera Por si acaso Pero bueno, a ver En principio llevo Llevo casi 50 flechas No debería tener problemas Para Para avanzar ¿Hay alguno aquí abajo? Sí Sí Y me voy a caer, eh Me estaba cayendo, eh Me estaba cayendo Me estaba aguantando yo Para atrás Porque si no me caía Por atrás ¿Por atrás queda algo? Pues sí Por atrás queda algo He vuelto porque Vaya a ser que ahora este Vaya para allá Y nos vea Y paso Porque antes me han visto Pero solo se han alertado Los que había en esa zona A ver, aquí puedo ir tirando De búho, eh Aquí puedo ir tirando Un poco de búho Para ir viendo Si hay más enemigos Mira Por ahí abajo hay dos Hay otro aquí Que no había visto Y están estos dos aquí Mira, este Este Me lo voy a quitar ya de encima Vale, porque este Es de los del cuerno Y estos son los que avisan Y los que la lían Vamos a mandar al tigre A atacar allí abajo Y yo voy a matar a este Y ahora me voy a ir acercando Y voy a matar a aquel de aquí A aquel de allí Vale, no me ves, ¿no? No me ves Me da tiempo de meterme aquí Sí Vale No he muerto de un flechazo Sí, de dos Trae para acá las flechas Y me ataca Me ha atacado alguien Pero no sé quién En principio por aquí No parece que haya más enemigos Pero tampoco parece Que yo pueda bajar por aquí Hay que Hay que bajar bien, digamos Por aquí, ¿veis? Tampoco hay zonas de veneno Así que de momento no hay No hay demasiado problema Voy a coger las flores estas de aquí ¿Dónde está? Hoja amarilla del norte A ver si metan hoja amarilla del norte Rara Sí, ahí está Por si acaso, ¿vale? Para hacer más antídoto Pero vamos, que ya os digo yo Que vamos a sobrar Campamento de asaltantes Udan Vale Tiene pinta esto De zona Zona importante, ¿no? Vamos a sacarlo del búho Porque tiene pinta esto De estar bastante lleno de enemigos O igual no No veo nada No veo ni un solo enemigo Voy a avanzar Voy a ir con calma Pero Joder Me dejas pasar, tío Gracias No veo ningún enemigo Pero aún así Vamos a ir con tranquilidad Porque no quiero que se liga Voy a ir con la visión de cazador Siempre activa Y ¿Por dónde que ir? Porque se está marcando ahí delante Pero Hay zona de gancho No hay zona de gancho por aquí Habrá que ir por allí arriba Esto Esto que le ponga un camino aquí Que no lleva nada Pues No te queda azúcar Que me hace mucha gracia Por aquí Vale ¿Eso es un enemigo? No, es una bolsa Es un saco Pues Pues si no hay enemigos No sé Eso sí Eso sí es un enemigo ¿Puede llegar el tigre? Sí, sí puede llegar Vale, pues el tigre que lo mate No sé si hay más, ¿eh? Sí, 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 sí Hay más Hay más, hay más, hay más Hay más, pero bueno De momento están entretenidos con el tigre Y a mí no me van a hacer mucho caso Vale, vale, vale Hay dos, ¿eh? Hay dos Ya me voy para atrás Me voy a ir para atrás No, no, pero no vengas conmigo No vengas conmigo Se los tienes allí Mátalos Vale, ahí tienes al otro Bueno, ahí tienes al otro Espérate porque hay más, ¿eh? Vale, me voy a poner con el búho Eh... Vale Vale, 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 vale Aquí, aquí ya veis que hay bastantes, ¿eh? Vale, veis que no se mueven No están yendo por mí Así que de momento yo me voy a mantener Con calma Vale, ahora sí están viniendo Ahora sí están viniendo Así que vamos a ir quitando de en medio Y vamos a ver qué hacemos con este Con el tanque este Vamos a meterle fuego Vale, y este Uf, ojo que se alertan Ojo que se alertan Yo voy a irme para atrás Vale, 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 vale No me ven, no me ven No me ven Pero no sé si están viniendo, ¿eh? Sí, 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 sí Están viniendo, están viniendo Mátalos, por favor Mátalos, por favor No tengo el búho todavía Vale Ahí vemos ya el del cuerno Joder, eso es lo que quería Que antes no lo he encontrado Y estaba claro que iba a haber uno Por lo menos Vale, necesito que el tigre Los entretenga allí Que no se acerquen Y que no me vean Porque si me ven Empiezan a traer aquí más enemigos Y yo entonces cuando salía Vale, tigre que mata a ese Y yo rápidamente con el búho Voy a intentar matar al del cuerno Que está allí Vamos búho, dale caña Vamos, venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Bueno, yo puedo ir mandando al tigre de ese aquí A ver, mata a ese Hay otro allí Vale, otro allí de escudo Más por ahí Yo voy a matar a este Yo voy a matar a este Para que no detecte A más enemigos Y ahora ya Me la puedo jugar un poco más Puedo ir saliendo un poco más Siempre con calma Pero puedo ir saliendo un poco más Vale, voy a ir escondiéndome Ocultándome No sé si tengo Es que se ve como la sombra No sé si puedo darle Han matado al tigre Cosa que no me extraña Y ojo, casi me ven por echarle a correr Quiero llegar al tigre Quiero llegar al tigre A ver si puedo llegar Me voy a tirar una piedra por allí Para que se alerten por allí Y me dejen tranquilo A ver, incluso yo podría ahora mismo Coger y olvidarme de esta gente Y pasar No voy a hacerlo Pero podría Vale Vale, dos flechazos a ese y muerto Vale, y a estos Voy a quemarlos Vale Quemamos a uno Vale, me han visto Me han visto, da igual Da igual, ya solo quedan estos dos Al menos en esta zona Ahora habrá que seguir avanzando Pero en estas zonas Solo quedan estos dos Vale, dejadme Dejadme No ¿Pero dónde me...? Me he quedado engatado, tío No me jodas, tío Vale, he podido salir He podido salir Quería ir a por el tigre Cura, cura Cura, cura Cura de crack Y estos están ya Tienen que estar ya Casi muertos Vale Uno menos Y el otro ahí está Que también va a caer ahora El otro que también va a caer ahora Déjame hacer una eliminación, tío Es que una vez están alertan Y ya no me deja eliminarlo Pero bueno, ahí está Vale Hemos solventado esta parte bien Vale Come Le vamos a dar un poco más Que se recupere del todo Y seguimos avanzando por estos cañones Vale De momento interesante Interesante todo esto, eh Que nos tengamos que estar acercando aquí a A su zona Y que haya amigos por aquí Todo eso Mola, mola Está bien Me está gustando de momento A ver aquí ¿Qué puedo pillar? Pedernal Piel de perro salvaje Las pieles ya me sirven de poco Me sirven de muy poco Aquí hay una hoguera Que supongo que está a propósito Por si mueres Vale Ulteme la llama Llega la piraudan Y reclámala Para los wenya Muy bien Voy a coger esta flora Estas dos hojas amarillas No, no me ha tocado rara Y nos vamos a ir en esa dirección Por aquí yo creo que lo más lógico Es coger al tigre No sé si habrá enemigos por aquí o no Pero Voy a coger al tigre Si viene Deja que te monte Deja que te monte Que nos vamos a ir rápidamente Hacia esa pira Al menos voy a ir con el tigre Aunque es el camino Recorrido largo Ya cuando estemos un poco más cerca Pues Quizá me baje Y lo hagamos con un poco más de calma Me tiro al agua Vamos al agua ¿Puedo ir con el tigre en el agua? No, no puedo ir con el tigre en el agua Pues vete a la orilla Crack El tigre ha desaparecido No sé si ha muerto Vale, no sé si ha muerto Voy a la orilla A ver si aparece ahora Mata a todos los enemigos Y enciende la pira Para reclamarla Muy bien Parece que No es como una misión como tal Sino que es un evento Tienes que ir poco a poco Te vas acercando Ahora tienes que Encender una pira Por ejemplo Tiene su cosa Es como un evento No es una misión Es un evento Es un evento Y vas paso a paso Primero es Matar a los enemigos De una zona Ahora por ejemplo Tenemos que reclamar Una pira Que es algo que se puede hacer De normal Que es algo secundario Que se puede hacer completamente En cualquier momento Con todas las piras Que hay por ahí Por el mundo Es curioso Me gusta tío Me gusta Bueno Tampoco vemos muchos enemigos Las piras no suelen ver Muchos enemigos Mata a ese Para que no alerte Y quedan tres Es que tampoco hay más ¿Sabes? Es que tampoco hay más Vamos a mandar al tigre Que mate uno Yo voy matando a otro Y queda uno más Que es este de aquí Que va a morir ahora ¿Sabes? Que tampoco tiene mucho más La pira No sé que tiene más Porque no había visto este Hay otro más Hay otro más No me jodas tío Había uno con el cuerno Ahí arriba No lo había visto No lo había visto Bueno Voy a hacer una cosa Voy a encender la pira Ahí han venido más Ahí han venido más Vamos a ir mandando ya A nuestro compañero A matarlos Voy a ir a por este Voy a ir a por este Aquí arriba No lo había visto Me he confiado Me he confiado Pensando que eran menos De los que realmente Han sido Quería llegar a la línea útil este ¿Dónde está La línea útil este? Voy a tener que subir aquí Con el gancho Voy a subir con el gancho Vamos a ver Dónde está La línea útil este Que ha avisado al resto Venga ¿Dónde estás? Mira dónde estás ¿Listo? Mira dónde está El cagado Mira dónde está El cagado este Te voy a saquear Incluso Que no me voy a llevar Nada a que me interese Pero yo te voy a saquear Por pesado ¿Quién queda? ¿Quién queda? Ese ahí Es el último Diría que si La pira está encendida Vale En cuanto mate al último Ya se va a reclamar Y luego Voy a matar el tigre Mientras yo Poco por aquí Vale Ahí tenemos eso La pira está encendida ya Y aquí tenemos La pira Udán Reclamada por nosotros Claro que sí Pira Mansa Saya Que además tenía 13 de 16 No tenía todas las piras Porque claro Aquí hay una Supongo que en el tema De los Isila Pues habrá otra Y la otra que me quede Pues Pues no sé Será uno que haya por ahí ¿No? La otra que me queda Mira la otra que me queda Esa que hay aquí en medio Vale pues Muy bien Muy bien Podemos continuar Llega a la cueva de Ull Vale Vámonos a la cueva de Ull ¿Esto qué es? Escalar Puedo subir ahí arriba Pero No sé con qué objetivo Ven aquí Te voy a currar primero Venga Come Y me voy a subir Porque voy bastante Más rápido con el tigre Eso sí Está a 200 metros Que a ver Que tampoco es que esté lejísimo Pero Vamos a coger el tigre Para ir más rápido Vámonos por allá Ayúdanme Ayúdan por ahí Pero mira No me No me molesta Realmente Voy a alojarme Que ya sabemos Que el tigre No sabe nadar Y vamos a ir por aquí Por aquí entiendo Que puedo subir Por aquí entiendo Que puedo subir Pues no Pues a ver por dónde subo Pero por ahí Está claro que no Vamos a intentar Vamos a intentar Ir por allí ¿Esto qué es? Es un ya Vamos a ir Vale, por aquí Por aquí sí se puede subir Por aquí se puede subir Y la cueva de Ull Vale, otros 200 metros Voy a sacar al bubo Vale, voy a sacar al bubo Porque aquí ha llegado Un punto aquí Gratis A mí me huele mal Y hago bien en oler mal Porque ya vemos aquí Que hay Que hay enemigos Hay enemigos Vale, lo más importante Eliminar a los de los cuernos Que si no empieza a caer Aquí más enemigos Y se puede llegar Vale, no veo ninguno Por aquí De momento De momento No veo ninguno Y no me voy a poder alejar Mucho más Allí hay otro enemigo Tampoco ese Tu bubo está demasiado lejos Pues espérate un poquito Que me acerque Pues vamos a ir empezando ¿No? Vamos a ir empezando A ver Yo sinceramente Podría coger Y hacerme El puesto entero Con el búho A ver, el puesto Me podría hacer Esta zona entera Con el búho Eso lo sabéis perfectamente Pero No, no tendría mucha gracia ¿No? Vamos a ir matando Nosotros también un poco A ver Vamos a ir dándole a tope Voy a esperar Vale Como ahora me he acercado Con el búho Voy a poder llegar más lejos A ver si bloqueamos ya al búho Tío ¿Se han enterado? No sé si No sé si se han alertado No sé si se han alertado Voy a sacar al búho Y vamos a ver Si Encuentro Uno de estos El cuerno Por ahí hay uno No No hay ninguno por ahí Escondido Tío Como antes Alguno tiene que haber Alguno tiene que haber Eso lo digo yo ya Bueno No quería matar a ese Quería matar al lado Vale Pues El del cuerno No sé si está Tío Así que voy a ir Con calma A ver Con calma El tigre que vaya atacando Vale Ese de allí No lo había visto yo Venga Ve atacando Ve atacando Mira Ese de allí No tenía ninguna marca Igual ese es el del cuerno Adiós No te muevas El tigre ha muerto Vale Hay que ir a por el tigre Hay que ir a por el tigre Aunque ya veis que no quedan muchos He fallado He fallado tío He fallado Porque hacen unos movimientos Raros tío Hacen unos movimientos Un poco raros Vale Ya están todos alerta Ya están todos alerta No veo ninguno del cuerno Igual es que no hay ninguno Que por otro lado Sería mejor para todos Ese flechazo Que he tirado ahí Sin apuntar Y sin nada Me ha encantado Que hace un momento No estaba dando la opción De eliminar Y ahora no El tigre ¿Qué hace el tigre? No sé qué hace el tigre Pero nada que me interese Me parca Me parca Vale Voy a intentar Guardar un poco las flechas Tío Porque Es que al final Me quedo sin Es que al final Me voy a quedar sin flechas Tío Que parecían ¿Qué hace? Subiendo tío Que hace parecían Muchas 50 Y Y ojo que las 50 Empiezan a bajar El tigre que venga Tigre Ven, ven, ven No sé qué está haciendo el tigre ¿Está viniendo? Sí Ven, 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 ven Ven ¡Que vengas! Me ha hecho caso omiso No, no Me ha hecho caso omiso A ver Tigre Vete de ahí Vete de ahí Por favor Me voy a meter al fuego A estos tres Ven Que te van a matar otra vez Y no me apetece curarte Tío Yo no sé si lo está haciendo a propósito Yo no sé si se lo está haciendo a propósito o no Pero voy a morir otra vez Déjame cambiar el agarrote Vale ¿Me dejas ahora curarte? Gracias Mira, cogí la madera dura De este Igual si me pusiese a revisar Todos los cadáveres Pues iría cogiendo madera dura Para hacer más flechas y tal Igual Igual No es mala idea Aquí se ha bugeado un poco Aquí se ha bugeado A ver Aquí hemos matado más tanques de estos Estos tienen que tener Tienen que tener algo interesante ¿No? Grasa animal Pedernal No, pero yo lo que quiero es Madera dura Vale, madera dura Más madera dura Pellejo animal No, que un pellejo animal me da igual, tío Cunco de arcilla Los cunco de arcilla también están bien Para poder hacer más bombas A ver Pedernal Bueno Hemos cogido Hemos cogido algunas cosillas por aquí La madera dura Porque cada uno puede hacer cuatro flechas Vale, ya estamos otra vez a topo de flechas Bien Llegamos a la cueva Llegamos a la cueva Llevamos 25 minutos para llegar a la cueva Así que hoy evidentemente Solo tendremos el final de los sudam Ya en el siguiente Pues tendremos el final de De los sicilas El tigre ha entrado Ha entrado tope, tío Ha entrado tope Ya que ha entrado Pues mata a ese Este no nos iba a atacar a nosotros Este Este no iba a hacer nada Pero No se ha visto Y si no se ha visto Ya le tocaba morir Por aquí he visto que hay un enemigo Sí Efectivamente hay un enemigo Ya no hay enemigo Hay que subir por aquí Hay que subir por aquí Porque es por donde está marcando Ya aquí del búho Evidentemente nos podemos ir olvidando No se si alguien me ha visto De matar a este Bueno Yo voy a ir con la calma Vamos a ir matando así A los que veamos No te da tiempo de De enterarte de donde estoy Pillamos la flecha Y seguimos Veis que Si veis que me callo Porque estoy concentrado Estoy aquí metiéndome un poco En el En el momento De ir con la calma Con la tranquilidad Hay que seguir A ver por favor No me hagas tanto ruido Estoy por poner al Al lobo Bueno es que el lobo es más lento Bastante más lento Tiene un punto menos de fuerza Pero tiene un punto más De sigilo Voy a coger Al lobo Vamos a coger al lobo Igual el lobo Nos viene un poco mejor Habría estado bien Un jaguar Un jaguar especial Porque el jaguar Tiene sigilo al máximo Al máximo Y como digo Habría estado Realmente bien Un jaguar especial Con más Con más fuerza Por aquí hay algo Alrededor de esta obera No No ha subido por ahí Pero Pero nada más Puedo prender las flechas Que no lo estoy haciendo Pero ¿Qué pasa? No sé qué pasa Pero está ahí un poco Se está quemando vivo Vale Se ha canretado Se ha canretado Es que Quiero que le he dado Tío Pero ¿Cuántos flechazos Hay que meterte? Que te he metido Un flechazo de fuego Y otro en la cabeza Vale Pues se acabó El sigilo Se acabó El sigilo Se acabó El sigilo Y Vamos a meternos No Vamos a meternos Un antidoto Voy a meternos Un antidoto Para Para los Los de las granadas A ver El lobo Ataca ¿No? El lobo Lo veo un poco más tonto Que el tigre Porque el tigre En cuanto veía que me Joder He metido un flechazo Al lobo Que flecho El tigre Lo que iba a decir Que en cuanto veía Que me estaban atacando Pues ya salía ahí A la defensa Vale, vale Parece que ahora El lobo también Vale Joder Que no me dejaba Hacer la eliminación Y ahora sí El lobo Lo que pasa es que va a morir El lobo No tiene tanto aguante Y como también Tiene menos fuerza Tarda más en matar A los enemigos Y por lo tanto Les hacen más daño Ven que te cure Ven Ven que te cure Bueno vengas No vengas Cuando te maten Pedirás que te reanime ¿Por aquí aparecen enemigos? Pero no veo ¿Qué me está viendo? Vale, vale, vale Vale, sí Tú da golpes Tú da golpes en el suelo Que te va a servir de mucho Vamos a prender esto Hostias ¿Qué tú qué haces aquí? ¿Qué tú qué haces aquí? Venga Que te estás quemando vivo Tío Que no me jodas No sabes No sabes Yo voy a meter fuego a la lanza Y te voy a meter fuego a ti Venga, venga, venga Hasta luego Vamos a currar al animal Me estoy quemando yo ahora Tío Por favor Puedes dejar de quemarte Agradecería que dejases de quemarte solo Atacar Gracias Queda este Queda este Que Vamos a quemar Ahora mismo Y queda otro más Que no sé dónde está No sé si está abajo No sé si se ha subido ¿Hola? ¿Dónde está? Hola ¿Dónde estás, tío? No, no, no No te veo No te encuentro ¿Está aquí arriba? Sí Está aquí arriba Vale Pues ya no queda ninguno Bien Hemos hecho un buen trabajo Vale Flechas Vamos a hacer más Quiero ir siempre Siempre seguro De que tengo flechas De sobra Aquí Bueno, aquí puedo buscar Pero esto es para coger huesos Yo lo que quiero es Lo que quiero es huir No sé por dónde Oye, lobo ¿Te puedes estar un poco quieto, tío? Vale Quédate quieto Quédate quieto Y come Y ahora vamos a intentar ir Otra vez Con sigilo Vale, lobo A ver si A ver si ahora podemos hacerlo Lo que ha pasado antes Es que le he disparado a ese Una flecha Y no ha muerto Y le he disparado otra flecha Y tampoco ha muerto Eso es lo que le ha pasado a ese Que ha aguantado demasiado Vale, por aquí otra vez Con la calma Dispara los fragmentos Y es lo que cuelgan Para golpear a los enemigos Desde arriba Onda Pues muy bien Muy bien Porque es una forma Sigilosa De matar a esta gente Pues sí Porque claro Eso puede ser un desprendimiento De hielo Sin más No tiene No tengo por qué haber sido yo Supongo que esto del hielo Es porque ahora En enfrentamiento con un Le vamos a poder tirar Y a lo Llámame loco Pero yo creo que la cosa Va por ahí Yo creo que la cosa Claramente va por ahí Mata a Ul Vale, mata a Ul Y nos hagan aquí Muchísimas cosas Pero Ul no sé dónde está Ul está ahí delante Vale, vale, vale Madre mía Cómo nos ponen todo esto Para que nos armemos Cómo nos ponen todo esto Para que nos armemos a tope Vale, vale, vale Nos habla aquí De los fragmentos de hielo Y todo eso Vale, más enemigos Aparte de Ul Y tanto que sí hay No, 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 no Tremendo fail, vale Sí, tremendo fail Tremendo fail Quería mandar al lobo A matar sigilosamente Al que había allá arriba Pues eso ha salido Claramente mal Ha salido claramente bueno Vale Pero ya están todos muertos Sí, ya están todos muertos Eh, hola Te vamos a tirar a ti Una bomba de fuego Que sé que te gusta poco Que sé que te gusta poco el fuego Yo voy a curar a mi lobo Vale, y mientras tú estás en llamas Yo me voy a ir dando una vuelta por aquí Por ejemplo Y yo voy a intentar Que tú maras Y mientras pues voy a ir matando a estos soldados de aquí Venga, hasta luego Vale, necesito que Ul pase por los fragmentos de hielo Y se los vayamos tirando encima Bueno, por ejemplo Si yo me pongo aquí Si yo me pongo por aquí Vale Está disparándome desde lejos Eh, ¿por qué? ¿Veis cómo se me mueve la mira? La verdad es que no termino de entender Ese movimiento de la mira así Tan gratuito No sé si es por el veneno Que tendría sentido, ¿no? Tampoco sé por qué Ul es un superhumano Y aguanta Y aguanta tanto Cuando no lleva protección en la cabeza Le he metido un flechazo en la cabeza Nada más llegar, ¿eh? Lo primero que he hecho ha sido Meterle un flechazo en la cabeza El flechazo en la cabeza ni se ha enterado Voy a llamar al tigre, ¿vale? Porque aquí ya ni sigilo ni mierda Así que el tigre es bastante más Eh Bastante mejor que Que el lobo Bueno, Ul A ver, ¿cómo hacemos esto? Yo te voy a seguir tirando bombas, ¿vale? Tú te vas quemando poco a poco Y bueno, pues Yo te voy a ir metiendo fuego Tú te sigues quemando Bueno, mi tigre también se está quemando, ¿eh? Pero ahora mismo, por ejemplo Está entretenido con el tigre Yo voy a coger y lo voy a reventar por aquí Hasta que ya Me matas al tigre Me metes el veneno Y ya entonces se empieza a liar un poco Pero bueno Yo me curo Y le vamos a ir bajando la vida poco a poco El tema del hielo Realmente es complicado Tío, déjame en paz, de verdad Tío, que pesados son los sudan Tío, los sudan son infinitos, ¿eh? Los sudan son ilimitados, ¿eh? Podemos matar a todos los que quieran Que van a seguir saliendo Me ha matado al tigre Me ha matado al tigre Y el tigre está allí Y UL está Yo no sé dónde está UL, ¿vale? Pero Tengo que dejarlo del tigre, evidentemente Para Poder reanimarlo O no necesariamente Venga, sí, sí No me lo digas Me curo al tigre Y el tigre que siga a tope, tío Que siga a tope el tigre Hola, ¿qué tal? Es que realmente Venía a matar a esta gente No me sirve de nada A ver, pasa por aquí Tío Es que es complicadísimo lo del hielo, ¿eh? Lo del hielo es complicadísimo O está entretenido con el tigre Y yo se lo tiro encima Es imposible O es que es imposible, tío Si me viene así en carrera Es que no me da tiempo De tirarle eso Además, con los UDAM Esto que no paran de dispararme Y Que son pesadísimos también Pesados, tío ¿Me queréis dejar en paz, hostia? Me da un enfrentamiento, tío También podría haber venido A ayudarme los WEN ya, ¿no? Digo yo Vale Me han metido aquí una bomba de fuego Y el tigre El tigre se está encargando del resto No me parece mala idea Que se encargue el tigre del resto No, la verdad es que no me parece mala idea Para nada No me parece mala idea Que el tigre vaya matando a los UDAM Y yo vaya matando a UL No, es que no me parece mala idea Para nada Los UDAM parece que no Pero son pesadísimos Y no paran de venir Eh Casi me he matado de un golpe Estamos hablando de que casi me he matado de un golpe No sé cómo estaba de vida, ¿eh? No sé cómo estaba de vida, pero Yo creo que estaba bien de vida Yo creo que estaba bien de vida O al menos no para que me dejase así ¿Veis? Ahora, por ejemplo, me ha golpeado Pero el golpe no ha sido ni Ni rellazos tan fuertes como antes Uff Eh Me estoy poniendo nervioso, tío De verdad Me estoy poniendo nervioso Con tanto Con tanto enemigo De verdad Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo malo Me estoy poniendo malo Con tanto UDAM Pesado Que no me deja en paz Venga, tigre Sigue Sigue repartiendo Anda Que siga repartiendo el tigre Que siga repartiendo el tigre Que yo Voy a Seguir intentando matar a UL Que es mi objetivo Tengo tres bombas de fuego Vale No, no, no No te vayas No te vayas, UL UL, estoy aquí Deja, deja el tigre Deja el tigre Ah, que me había perdido de vista Pues no sé cómo me había perdido de vista, tío Que tampoco estamos aquí Tampoco sé todo lo gigante, ¿sabes? Y no soy invisible Están todos viniendo por mí Mirad cómo tiene un flechazo en la cabeza ¿Habéis visto cómo tiene un flechazo Cerca de la nariz? Pues, esto es una persona normal No lo aguanta ¿Por qué este tío es un superhumano? Bueno No lo sé No lo sé No lo sabemos Me quieres dejar en paz Gracias Vamos con otra bomba, ¿no? Vamos con otra bomba, tío Vamos a llevar bombas de fuego Estamos matando Que por otro lado es lo que me han dicho, ¿no? Que el fuego al final era lo que Era lo que temía UL Pues nada, pues toma fuego Temes el fuego, pues toma fuego Sí, sí Tú sigue levantando ahí el El garrote Que te va a servir de mucho Estar ahí levantando el garrote, ¿eh? Te va a servir de muchísimo Ojo que viene, ojo que viene Ojo que viene Venga Se acuerde el tigre Vale, parece que ahora ya no aparecen, ¿eh? Parece que ahora, de verdad Es un uno contra uno Bueno, a ver Un uno contra uno Y dice un uno contra uno Y dice un dos contra uno Ahora soy yo el que tenía ventaja, ¿eh? Ahora soy yo el que tenía ventaja Antídoto Antídoto Tírame lo que quieras, crack Tírame lo que quieras Que tengo antídoto de sobra Voy a tirarme una lanzaña más A ver Pilla, pilla esto Venga, venga Venga Vale, 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 vale El tigre que siga, tope Joder, es que se lo he cargado un golpe Se lo he cargado un golpe, tío Te he cargado un golpe a mi tigre, tío ¿Pero de qué vas? ¿Pero de qué vas? Vamos a ver ¿Cómo le he podido tirar una lanza y no le he dado? Me está emocionando No sé si me está vacilando Lo que sé Es que vamos a prender la lanza Y se la vamos a tirar Vamos a tirar de garrote Yo creo que el garrote le está más allá Oh, no O más o menos igual, ¿eh? O más o menos igual Ul, esta ha muerto Ul, esta es muertísima Venga, tío Que había dejado ya de golpear incluso Muere Muere, tío Muere 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 ¡Suscríbete! 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 Pues ahí tenemos el final No sé por qué pensaba Que era como la mujer de Ul No, supongo que será la hija Supongo que será la hija, no sé Entonces no hemos visto a la mujer de Ul en ningún momento Lo que tenemos es algo con Da Bueno, vamos a hablar con Da No sé si habrá alguna misión o algo Pero lo que hay ya lo vamos a ver hoy Porque en el siguiente episodio en principio lo vamos a dedicar al final de los Isila ¿Qué nos cuesta dar? 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 ¡Gracias! 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 Os juro que había pensado Que Daz se iba a suicidar No sé si ha sido un suicidio como tal Pero bueno, lo que está claro es que ha muerto Lo que está claro es que ha muerto Que lo hemos matado Pero él también quería morir No llega a ser un asesinato Bueno, da igual La cuestión es que Daz ha muerto Eso es lo que cuenta al final ¿Por dónde me he metido? No sé ni por dónde me he metido Por aquí no es No, por aquí yo no quiero nada Bueno, me he equivocado de salida, da igual Hemos acabado con los Sudam Ha acabado la historia de los Sudam Y ya solo nos quedan los Isila, ¿vale? Hay que enfrentarse a Batari, habrá que matar a Batari ¿Morirá Rosani también al igual que da? No lo sé, lo veremos Aunque Daz haya muerto Bueno, seguimos teniendo las habilidades evidentemente Porque seguimos teniendo todo lo que habíamos desbloqueado hasta el momento Incluso la choza pues sigue estando ahí Y nada, pues Vamos a dejar este episodio por aquí, ¿vale? Tenemos un par de puntos, no sé si ponerlos en algo Ya poco me va a servir, ¿eh? Pero bueno Mira, los efectos de las recetas de comida aumentan de 60 a 90 segundos Mira, voy a poner esto Para el ignífugo Para el ignífugo Vale, voy a poner esto para el ignífugo Y para que dure más, evidentemente Bueno, pues nada Con esto vamos a dejar el episodio de hoy Espero que os haya gustado Si es así, pues podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad